El periodo ordinario del año 2024, sesión ordinaria, sesión número 18, décimo octava, en el cual trató varios temas, dentro de los cuales hay un tema de trascendental importancia para el departamento, que es el expediente número 4297 barra 24, trata sobre lo que es el tratamiento, proyecto de ordenanza de acuífero Pampa del Chañar, el cual fue tratado, analizado, es un proyecto que viene trabajando este consejo, los seis concejales, sin lugar a duda fue una convocatoria a la cual nosotros asumimos un gran compromiso para dar este fruto que va a ser muy bien a Hacha, a su comunidad, que estuvo esperado por varios años a su comunidad actual, a la futura comunidad de Hacha, es muy importante y tiene mucha trascendencia, lo cual, como les sigo comentando, esta ordenanza, este proyecto fue tratado y en forma unánime se aprobó, es un proyecto el cual aprobado tiene la ordenanza número 3172, donde específicamente en su artículo 1 se crea lo que es el área protegida municipal de interés ambiental y público a la cuenca hídrica de Pampa del Chañar. La cuenca hídrica de Pampa del Chañar, como sabemos, es la única reserva, gran reserva de agua dulce que tenemos los Hachayeros, hay que protegerla, hay que cuidarla y protegerla. Esto es un avance que se realizó, que se venía esperando desde el Consejo Deliberante, se trabajó y acá este es el resultado que tenemos. La ordenanza 2193 del Honorable Consejo Deliberante de Hachal propició la protección de la cuenca hídrica Pampa del Chañar, declarando interés público municipal la explotación del agua subterránea de la cuenca La Represa, ubicada en Pampa del Chañar, la que deberá ser destinada únicamente para la provisión de agua potable para los habitantes de la ciudad de Hachal. Que existe un soporte científico-técnico en base a las investigaciones realizadas y aportadas por el Instituto Nacional del Agua, Centro Regional del Agua Subterránea y la Secretaría del Agua. Por ello, el Consejo Deliberante de Hachal sanciona la siguiente ordenanza. Artículo 1º. Crease área protegida municipal de interés ambiental y público la cuenca hídrica de Pampa del Chañar, con el objeto de resguardar el acuífero Pampa del Chañar y toda la zona de escorrentía, captura hídrica y zona de influencia, por ser la única reserva de agua dulce para consumo humano de la mayor parte del departamento de Hachal, caracterizado por su comportamiento hidráulico como acuífero libre, ocasionando que el acuífero sea vulnerable a condiciones externas y no presente protección geológica. Artículo 2º. Protejase a perpetuidad la cuenca de Pampa del Chañar donde se encuentra el acuífero homónimo y sus afluentes de aguas superficiales y o subterráneas, con tres perforaciones y todas aquellas que a posteridad debe efectuarse en el lugar, permitiendo su explotación únicamente para abastecer de agua para consumo humano a la población de Hachal, prohibiendo toda actividad distinta a la necesaria para su distribución, tales como A. Prospección, cateo, exploración y explotación de minería metalífera y no metalífera y o minería de elementos radiactivos como uranio y torio. B. Extracción de agua con el fin que no sea el consumo humano. C. La instalación de escombreras, valles de exiliación, depósitos estériles, diques de colas, reservorios y o plantas de almacenamiento, procesamiento, incluyendo el sistema de procesamiento magnético y o disposición final de residuos mineros, cualquiera sea el origen. D. El acopio, almacenamiento o transporte de elementos como cianuro, mercurio, que puedan provocar la contaminación crónica del acuífero. E. Turismo y actividad agrícola ganadera a mediana y gran escala. Artículo 3. Realícese la zonificación de la cuenca Pampa del Chañar, con el objeto de proteger el área de amortiguamiento, teniendo en cuenta el principio precautorio del artículo 4 de la ley número 25.676, quedando del siguiente modo. A. Zona roja, cuenca hídrica Pampa del Chañar, en toda su extensión desde el borde de la cuenca hacia el interior. B. Zona amarilla, desde el borde de la cuenca de Pampa del Chañar, hacia afuera 5 kilómetros, se considera zona de amortiguamiento debido a la cercanía con el acuífero, teniendo en cuenta las características del cordón montañoso que conforma la línea divisoria y el riesgo de que por movimientos telúricos y o actividad antrópica genere interconexión entre el agua subterránea de la cuenca y la superficial del contorno externo. Artículo 4. Establezcase que en el caso de que a futuro se presenten proyectos de exploración, catío y o explotación en el área de amortiguamiento, el Ejecutivo Municipal deberá exigir informe científico técnico que garantice la nueva afectación de la cuenca hídrica de Pampa del Chañar. Posteriormente deberá convocar a audiencia pública para tratar el resultado del informe y la viabilidad de dicho proyecto. La decisión que se tome en la mencionada audiencia será vinculante en la actuación de las autoridades municipales. En caso contrario, deberá fundamentar científicamente y hacerla pública. Artículo 5. Solicítase a la dirección de geodesia y catastro de la provincia de San Juan que proceda a la demarcación de la zona del área municipal protegida en los registros catastrales provinciales satelitales sobrantes, conforme a las coordenadas que delimitan el borde de cuenca de Pampa del Chañar. Artículo 6. Establezcase la realización del monitoreo y control físico-químico del agua del acuífero de manera regular para detectar cambios en la calidad del agua. Artículo 7. Regúlase las perforaciones de pozos para evitar la sobreexplotación del acuífero basándose en los aforos en los ríos que drenan hacia el acuífero para determinar el balance hídrico. Dicha información será obtenida de los informes técnicos del INAS-TRAS. Artículo 8. Establezcase un plan de manejo ambiental por parte del Ejecutivo Municipal que garantice las acciones indispensables que permitan tomar las medidas de seguimiento y evaluación para proteger la cuenca de Pampa del Chañar y gestionar fondos en organismos internacionales, nacionales y provinciales para tecnología e insumos necesarios para tales medidas. Artículo 9. Promuévase la educación y concientización sobre la importancia del cuidado del agua mediante la realización de convenio entre el Ministerio de Educación y OCE, contando con el soporte técnico aportado por el INAS-TRAS. Artículo 10. Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Hachal, al diputado departamental que procure y gestione como proyecto de ley ante la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan para su tratamiento y posterior sanción como ley provincial.